Miga, jovenita Shonashan Husko Beraguas, buenos días, mi nombre es Lóquez, en este momento me encuentro aquí en Beragua, tierra de grandes legendarios guerreros como nuestro ancestro abuelo Urracá, mestral al lado de lejanas tierras de la comarca Nazo, dispuesto a luchar y a pelear cero minera. Un mensaje le quiero decir o enviar al presidente, señor presidente, usted no eres digno de llamarte presidente, me das vergüenza, nosotros los pueblos originarios hemos vivido miles de años y hemos protegido la jungla, la montaña, las quebradas y hoy en día la vamos a proteger, lo que tú has hecho está mal, si no derrogas esa ley no vamos a salir de la calle, estamos dispuestos a permanecer, vengan los que vengan, un mensaje al país, desde Darien a Boca del Toro, en todos los asentamientos de lucha, sigamos en la calle y vamos a la calle, aquellos que están en la casa, porque la lucha es peleando, no en la casa, con las redes, debe ser en el terreno aquí como estamos en Beragua, debajo de este puente, un puente de guerra, de lucha, que vamos a estar con nuestros hermanos nueve, nuestros hermanos blancos de aquí de Beragua, descendientes del gran huracá, muy buenos días, gracias.